cómo quitar la bolita en iphone 7 plus si quieres quitar la bolita de la pantalla de tu teléfono y no sabes cómo se quita en este vídeo te enseñar los pasos que tienes que dar que son pasos muy sencillos para que puedas quitar la bolita como hago en todos los vídeos lo voy a explicar de una manera rápida lo primero tienes que entrar en ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar y entrar en accesibilidad cuando estés dentro de accesibilidad bajas y entras en tocar cuando estés dentro de tocar tienes que entrar en la primera opción asistir touch y cuando estés dentro de asistir touch tienes que desactivar la primera opción asistir touch como puedes ver ya hemos quitado la bolita y así sería si te ha servido el vídeo te agradecería mucho un me gusta y si tienes un iphone te invito a que te suscribas al canal hasta la próxima